El filósofo español Manuel Carstés nos pone de presente que el mundo, tal como lo conocíamos, ya se acabó. Que estamos en el nacimiento, en la construcción de un nuevo mundo, de una nueva realidad. La ley nos obliga a cada seis meses a hacer la rendición de cuentas, es decir, a contarles a los ciudadanos cuál ha sido el ejercicio público. Empezamos a pensar qué teníamos que hacer para poder cumplir con la norma, pero sobre todo con nuestro imperativo de comunicarnos con los ciudadanos. Pero nosotros queríamos interacción, queríamos que la gente se sintiera involucrada y sobre todo acompañada en un momento muy difícil de la humanidad y, por supuesto, para nuestro gobierno. Cada uno de los funcionarios de primer nivel del gobierno de Antioquia se reunió por lo menos con cuatro comunidades. En cada una de las comunidades, el alcalde, el presidente del consejo, los líderes sociales, algunas comunidades, incluso sociales, grupos etarios, grupos de mujeres, que nos acompañaban a través de la plataforma y que escuchaban primero nuestra presentación, el grueso de nuestros propósitos, pero sobre todo de nuestras realizaciones en el primer semestre de este gobierno. Y posteriormente un espacio para poder compartir con ellos, para que levantaran la mano, para que pudieran preguntar, para que pudieran incluso hacer propuestas y hacer preguntas. Y esperamos también, digamos, su aporte para que nos ayuden a resolver los problemas de salud que tenemos en Guardia y sobre todo con lo que tiene que ver con el hospital. Y así fuimos construyendo 125 rendiciones de cuentas, no una como se hacía o como obliga la norma, sino 125 veces en las voces de los protagonistas, de los secretarios de despacho. Pero además con las voces de las personas a las que va dirigida la acción de gobierno. Además, también alojando cada uno de los informes de cada una de las secretarías y de la acción global del gobierno en nuestro sitio, antioquia.gov.com, nuestro sitio web donde están actualmente incluso alojados todas las rendiciones de cuentas, todos los informes, la ejecución de cada uno de los secretarios, la ejecución global, como digo, pero también los comentarios de los ciudadanos, las preguntas, las sugerencias. Y ese material además nos ha servido también para seguir en esa tarea permanente de rendición de cuentas, en el diálogo permanente con los ciudadanos a través de las redes sociales. Lo nuestro es comunicación pública para la gente, que garantice que los ciudadanos tienen acceso a lo que hace el gobierno, pero también a plantear propuestas de solución, alternativas, quejas, algún tipo de comentario que crea que es útil para él y para los demás. Qué iniciativa tan bonita, de verdad que es una tarea, es una jornada muy grande, muy interesante. Unidos. Gobernación de Antioquia.